Ey, al lío, yeah, como sea, ey, baby, 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 check Estoy con tu puta jugando en mi casa, la tengo ocupada, no mira ni el wasa La cama mojada parece una balsa, me mueve la polla, mi entraba y la salsa Mi negro es vendiendo y no te hablo de beat, si me muero mi mamá sale en TV Crips Ahora estamos brillando sin coco ni speed y la baby en mi cabrio se cree en Spears Ey, yo no sé inglés, dije bye, las kit el mes dejan muy high Vale y me creo que soy Mike, la saco del campo, no strike, la nueva pandemia que hay Digo que tengo COVID-19 y si folla conmigo la voy a hacer inmune a la bitch, no le importa Dice que se viene en mi cama, es el R del Mume, lo hago otra vez, no pido perdón Lo mismo que ayer, pero más vacilón, yo sé que sí, si me rajas por dentro, soy negro Baby, ¿lo dices en serio? Estoy con tu puta jugando en mi casa, la tengo ocupada, no mira ni el wasa La cama mojada parece una balsa, me mueve la polla, mi entraba y la salsa Mis negros vendiendo y no te hablo de bitch y me muero mi mamá sale en TV Crips Ahora estamos brillando sin coco ni speed y la baby en mi cabrio se cree en Spears Bitch Gracias por ver el debate Gracias.